Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Oveda Comenzamos Secuestró a más de 50 policías en una toma guerrillera Dio orden de matar a 38 militares Secuestrar civiles en las carreteras del país a diestra y siniestra En las llamadas pescas milagrosas que él se inventó Ese es el prontuario de Henry Castellanos Garzón, alias Romaña Miembro del bloque oriental de las FARC Quien se presume pudo haber muerto o haber quedado herido En recientes bombardeos de las autoridades al sur de Colombia Nuestro periodista Jonathan Gallo, junto con miembros de la inteligencia de la policía Reconstruyen el perfil delictivo de alias Romaña Por quien las autoridades de Estados Unidos ofrecen hasta 2 millones y medio de dólares Cerca de 5 mil millones de pesos Por información que condujera o conduzca A su captura Díganle que está saliendo por la culeta del lado de allá Apuesto, eso, eso, pícalo y tele Dibatido y apuntado Tomas tan escalofriantes como la de Mitú Pusieron el nombre de Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, en la palestra pública Su crueldad se volvió célebre por uno de sus inventos Las pescas milagrosas Inicialmente con lo que él se dio a mostrar fue con las denominadas pescas milagrosas Las cuales ejecutó él personalmente en la vía que conduce a Bogotá a Villavicencio Bajo esta modalidad de secuestro extorsivo, cientos de colombianos perdieron su libertad De aproximadamente 15 terroristas salían sobre las vías, ejecutaban retenes ilegales, paraban los vehículos, sacaban a las personas de ahí y empezaban a realizar las llamadas extorsivas para la entrega de estas personas La misión mía es instalar los conos, hacer el padre de los vehículos que deseemos requisar Luego de 32 años como militante de las FARC, Romaña logró ingresar al estado mayor de este grupo terrorista, desde ese entonces ha participado en varias de las operaciones guerrilleras más sanguinarias de la historia del país Desde sus inicios en la guerrilla de las FARC, cuando ingresó en el año 1980, fue un individuo estructurado en la parte militar, experto en explosivos Lo cual combinó con su participación política en la JUCO, que eran las juventudes comunistas acá en la ciudad de Bogotá Esta cabecilla se ha caracterizado por ser una estudiosa de las tácticas militares, motivo por el cual ha sido tenido en cuenta, por los integrantes del secretariado, para realizar la planeación y ejecución de múltiples tomadas guerrilleras Donde resultaron asesinados 16 policías Fueron 28 los muertos y 48 los secuestrados Según las autoridades, este hombre opera en departamentos como Guavi Arimeta, en este último, la Fuerza de Tarea Conjunto Omega del Ejército adelanta fuertes operativos en su contra Incluso tres subversivos que conformaban su primer anillo de seguridad, fueron dados de Baja y de Romaña, no se sabe si está vivo o muerto En el terrorista Henry Castellanos Garzón, conocido con los alias de Romaña y el alias de Polo, actualmente es el coordinador de finanzas e integrante del Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC, que delinquen en los departamentos del Meta y Guaviare Otra de las principales características de Castellanos Garzón es su mano dura con algunos guerrilleros a su cargo Cualquier persona de que salga de pronto de estos alineamientos de disciplina que tiene él puede ser llevado a consejo de guerra y lo cual puede finalizar con un fusilamiento Por esto ha sido conocido como una persona muy violenta dentro de la organización y que cualquier persona tiene miedo de caer en manos de su estructura porque saben hasta dónde pueden llegar las implicaciones de cualquier falta que comentan en la misma Si la mujer queda digamos en embarazo automáticamente la manda para donde las que tienen enfermedades allá para que les practiquen los abortos, o sea es una cosa muy reconocida allá, entonces todos los que son los integrantes están bajo una gran presión El prontuario criminal de alias Romaña es de tal magnitud que hoy es uno de los hombres más buscados del país Él ha cometido muchos delitos, entre ellos tenemos el terrorismo La rebelión, el secuestro, la extorsión, el homicidio, las lesiones personales con fines terroristas, el tráfico de armas de uso primativo de las fuerzas militares O sea, todos estos delitos actualmente han llevado a que esta persona tenga en su contra 82 órdenes de captura, tenga 52 medidas de aseguramiento y 50 sentencias condenatorias El gobierno colombiano ofrece hasta 1.200 millones de pesos por información que lleva a su captura Y el de los Estados Unidos, escuchen bien, hasta 2.5 millones de dólares Lo que en pesos llegaría a los 5 mil millones, todo por este hombre que tiene circular roja de Interpol Hoy se presume que puede estar muerto, lo que para las Farc se convertiría en una de las bajas más importantes de los últimos años Alias Román, estará vivo o muerto este hombre que atemorizó a todo un país con sus pescas milagrosas Especialmente en la vía que conducía de Bogotá a Villavicencio Tomar esa carretera a finales de los 90, comienzos del año 2000, era absolutamente tenebroso Bueno, ¿qué opinan ustedes? Escríbanos aquí a nuestras redes sociales, Facebook o Twitter que es arrobatestigodirecto Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más aquí, Testigo Directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!